Es un biencico y espero que les guste con mucho cariño para mi gente de Acábatelo Let's go Era ruso un mesero que le encantaba volar Y ruso tenía el pelo con un brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar Hasta que llegó un mallito y a todos regaño Pero Navidad llegó y Santa Claus bajó Y de Jazmín él se burló por su grandota nariz A todos mis compañeros yo los quiero por igual Y a mis esnupitas siempre las voy a amar A mi productor porfa ya no te enojes más Mejor sonríe amigo que este es mes de felicidad Esta Navidad yo quiero que solo haya amor y paz Les desea a su buen amigo Manuel es nupis y piano Pero Navidad llegó y Santa Claus bajó Y de Jazmín él se burló por su grandota nariz Ay chiquito Si me gustó, si me gustó, si me gustó Vámonos inmediatamente con el especialista que está aquí de espaldas Creo que hay algo que no le cuadró y no le gustó Dígame usted Yondi cantaba Ah no, es Snoopy Pensé que Yondi estaba cantando No, 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 era Snoopy Snoopy sabemos que se caracteriza por una excelente voz Pero hoy sentí muy flap Es que fue como su lugar de confort Después de que pasó su villancico Era mi compañero Era su lugar de confort porque era su cuarto Pero estaba padre la improvisación que metió Solamente le faltó testituras Le doy ocho ¿Ocho? ¿Ocho qué? Ocho kilos de barbaco No, nochebuenas No, nochebuenas Ok, estábamos, vámonos con Jazmín inmediatamente Dice Señor Rosales, ¿por qué dos veces lo de la nariz? Pues es que no sé ¿Qué pasó? No sé por qué hay alusión a su pequeña narizota No importa porque sí quedaba porque tu narizona No hombre, ¿quién dice? Lo que pasa es que tiene la cara demasiado atrás Bueno Ah Bueno, está bien Nada más por ese chiste No lo voy a dar nochebuenas No es cierto, me gusta muchísimo Me gusta mucho como canta Manuel Tiene una voz muy bonita ¿Te gusta Snoopy? No, su voz Pero si te gusta Snoopy No, me gusta su voz Snoopy, me gusto yo Me gustaría estar en su cuarto Ah En su lugar de confort Porque quiero leer todo lo que ha escrito Es una historia de Michael Jackson Aunque dicen que huele a calcetín Pero bueno, yo lo felicito porque me gusta mucho, canta muy bien Y le doy diez nochebuenas Diez nochebuenas Adélie Diez nochebuenas Veinte nochebuenas Y Gabriela Diez nochebuenas Treinta nochebuenas Diez nochebuenas Cuarenta nochebuenas Diez 50 noches buenas y vamos inmediatamente con nuestro Santa.